Bueno, Freddy, no hay fecha que no se llegue, gracias a Dios hoy estamos acá celebrando, arrancando la celebración de este día, de los 30 años, de mucha bendición de esta empresa para el Vendor de Pérez Celeón. Sí, Steven, muchísimas gracias por acompañarnos y sí, bueno, como dice usted, yo creo que hace días teníamos esta zozobra de que llegara el día porque queríamos saber si teníamos todo contemplado, pero bueno, las carreras ya quedaron atrás, ya hoy estos dos días eran la meta y creo que lo estamos cumpliendo, ahora lo que esperamos es que toda la gente nos acompañe, que terminen de venir a disfrutar y que sea una muy linda tarde para todos, que la disfrutemos aquí en familia, con todos nuestros seres queridos, en un aniversario más de nuestra organización, esperamos que sea uno de tantos, que vaya a cumplir y que siga creciendo como hasta ahora lo ha hecho. 30 años de una organización comunal, porque básicamente así nació, que se ha consolidado, pero que sigue soñando, como usted siempre lo ha dicho. Así es, Steven, yo creo que soñar es gratis, lo que no es fácil es el esfuerzo que hay que hacer para lograr esos sueños, pero no son imposibles, yo creo que está mucho en la mente de cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en todo, a base de esfuerzo se puede construir lo que uno pretenda y creo que ha sido nuestra intención, nuestro empuje y creo, yo tengo la fe que esto va a crecer bastante, espero llegarlo a ver y si no, pues que algún día va a llegar a ser una empresa muy consolidada a nivel nacional.